Es su última producción literaria, una publicada por la editorial Universidad de Talca. Los obscenos pájaros de la esperanza se titula el libro de Raúl Zurita, el mismo que recopila el discurso pronunciado tras recibir el premio iberoamericano de letra José Donoso. Es un honor, es una sorpresa, pero es un honor, es una alegría. La Universidad de Talca es una institución que yo quiero tanto, porque precisamente tiene estos gestos que no tiene ninguna otra universidad. Ellos están haciendo un trabajo único con su editorial. Un libro especial para el destacado poeta nacional, también para la Universidad de Talca. Con él, la editorial inaugura una nueva colección, Discursos con Humanidad. Esta es su primera publicación. Le seguirá el discurso que Miguel Littín entregó tras recibir la medalla Abate Molina. La universidad recibe tantos invitados, distingue tantas personas, y que muchas veces son esas conversaciones, esos puntos de vista, esos discursos que hayan, para quienes pudimos disfrutarlo. Pero una forma de masificar y dar a conocer lo que nos corresponde a una universidad pública es generar una línea editorial, tenemos este libro ya preparado. Para nuestra editorial de la Universidad de Talca, el publicar un libro, precisamente de uno de los ganardonados, que continúa también con la línea y con la colección, José Donoso nos llena de orgullo. Y fue así como se presentó Pse, los pájaros de la esperanza, en un espacio abierto a la comunidad maulina, que fue valorado por los asistentes. Yo creo que es muy importante para el acceso, para el acceso de nuevas audiencias al fomento lector, por ejemplo. De hecho yo me llevo el libro, me lo firmo y todo. Así que yo generalmente vengo a los conversatorios que trae la universidad, y sirve también para acercar a los estudiantes. Extraordinaria. O sea, la presencia de gente como Raúl Zurita viene como a devolver un poco el verdadero sentido de las cosas, el verdadero sentido del mundo que estamos viviendo. Hay amor, quebrados caímos, y en la caída lloré mirándote. Fue golpe tras golpe, pero los últimos ya no eran necesarios. Apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos. Un discurso que demuestra la profunda admiración a José Donoso y la influencia que tuvo sobre sus letras. En él resalta la importancia de la poesía en todos los aspectos de la vida. Una obra de arte que desde ahora podemos revisar y contemplar una y otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!